Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Acá estoy, volví. Ahora con un poco más de tecnología, tengo arito de luz, tengo tripod, estoy un poco más preparada para los videos. Como dice el título, este es un unboxing bastante grande para lo que yo vengo haciendo. Son dos pedidos de madres, del ciclo de madres, y un pedido online que hice para reponer stock, que les voy a mostrar más o menos lo que compré. Así que bueno, para que no se haga muy extenso, voy a comenzar. Les cuento que la caja ya está abierta, como siempre, mis unboxings nunca las puedo abrir, porque esta vez, porque mi hija, tengo una nena de 4, casi 5 años, y se pone tan contenta como yo cuando llegan las cajas y las quiere abrir. Cuando les dije que la quería abrir en el video, me dijo, no, las quiero ver yo también. Bueno, así que la abrí con ella. Así que bueno, les voy a ir mostrando. Bueno, acá tengo bolsitas de creer para ver. Una es de algo que pedí, y otra, me faltaba un punto para llegar al puntaje mínimo. Así que me pedí otra bolsita. Son súper lindas, chiquititas. Después, bueno, por acá tengo bocha, bocha de bolsitas de cada kit de madres. Y, bueno, vamos a empezar. Este es el primer pedido que pasé, el primer día del showroom. Después tuve que pasar otro porque me siguieron pasando pedidos. Así que bueno, tuve que hacer otro, un segundo pedido. No es un montón, pero bien, me dió bastante bien. Por acá me encargaron dos Crisca Alegría, que estaban en super promo. Y si no me equivoco, todavía hay stock. Este, yo tengo que pasar el ciclo 13 regular. Así que voy a ver si todavía hay stock, si no encargo otro. Porque la verdad es que están a un muy buen precio. Y es muy rico perfume. Yo no soy muy amiga de los Crisca, porque son muy dulces para mí. Pero este, la verdad que lo sortié. Y se lo ganó una amiga mía y se lo probó delante mío. Y dije, apa, está bueno. En la salida se parece mucho al 212 VIP. Al 212 dorado. Que es así como súper elegante. Pero después, al ir secando, se va poniendo como menos sofisticado. Y me parece como que está bueno para el uso diario. Y no es hiper mega dulce. Aunque en la descripción tiene bochoclo, caramelo. No sé, es como un día en la plaza. Pero me gustó mucho. Así que probablemente pida alguno para tener en stock. Estos me los encargaron. Después me encargaron este kit. El de pitanga. Que venía el óleo trifásico. Ahí se ven bien las capas. Y el jabón líquido corporal. Hay que batirlo con ganas. Y es para usar tanto dentro de la ducha y enjuagarlo. Como por fuera si quieren una hidratación más intensa. Y una perfumación más intensa. Así que bueno. Acá se va un kit para mi clienta. Todo viene con sus respectivas bolsitas. Este es lo único que me pedí para mí. Y estoy súper chocha. Miren lo que es esta bolsita. Es una bolsita compostable. No soy de plástico. Producto 100% orgánico y biodegradable. Producto hecho de almidón. Buenísimo. Me encanta. Ojalá que todo empiece a venir con este tipo de bolsita compostable. Me encantó. Me encantó. Y estos son los pads que vienen en su bolsita. Una bolsita como de lino. Y son así. Súper lindos. Para hacerse la limpieza. Para desmaquillarse. Reutilizable. No más algodón. Para mí estoy contenta. Mi pequeño aporte. Así que bueno. Al que le interese. Dejar de usar algodón. Para la limpieza diaria. Y me tengo que cortar un poco el flequillo. Está desparejo. Este. Nada. Súper recomendable. Estaban a muy buen precio. Y creo que todavía hay. En la revista. Digamos en el ciclo regular. Y una de las bolsitas de Crave para Ver. Venía con eso. Con ese producto. Bueno. Ahora les voy a contar. Este lío de. De muestras que tengo acá. Bueno. Por otro lado. Este lo compré yo. Para tener en stock. Este kit de pitanga. La verdad que. Me había quedado sin frescores. En stock. Y es. De la perfumería. Que más vendo. Porque son precios. Este. Accesibles. Y son muy ricos. Y. Pitanga. O sea. Uno de los favoritos. Más conocido. Delicioso. Riquísimo. Amo. Amo. Pitanga. Con su aroma tan. Este. Cítrico. Medio como. Naranja. Revitalizante. Que da energía. Que te. Levanta el día. Para mí. Es eso. Y obvio. Para recontra usar. En veranito. Y venía. Con su. Pulpa de manos. De. 75. Gramos. La grande. Que. Bueno. Es así. Divina. Yo no sé si la voy a vender. La voy a ofrecer en kit. O por separado. Ya veré. Y después. Me encargaron. Este fue el primer pedido que pasé. Me encargaron el kit. Kayak. El kit grande de kayak. Que viene con el perfume. También un clásico. Divino. Riquísimo. De kayak. Amo. Me encanta. Me gusta más. El kayak. Aventura. A mí. Pero este. Es riquísimo. Después viene con un body splash. De 200 ml. Genial. Para todos los días. Si no querés usar el perfume. Todos los días. Te llevas este. O. Te llevas este. Que también está buenísimo. Para tener en la cartera. Viene con el. El botoncito. Para que no. Se te dispare solo. Si lo llevas en la cartera. Me encanta. Es un kit espectacular. Creo que todavía hay. En la. En la revista. Después. Pedí. Las. Los tríos de pulpas. Me encargué dos. Son pulpas de 40. Son pulpas de 40. Cada una. Y viene de castaña. Ucuba. Y pitanga. Me encantó. Y hay un plan B. Porque de estas no hay más stock. Pero hay un plan B. Que vienen otras tres. Si no me equivoco. Es maracuyá. Castaña. Y moca. De ese me voy a pedir también. Porque no me pueden faltar las pulpas. En todos sus tamaños y formatos. Bueno. Después. Como franja de premio. Teníamos. La primer franja de premio. Era por pasar un pedido. Mínimo de 50 puntos. Nos venía. Una pulpa de maracuyá. De 75 también. La nueva. La fórmula nueva. No la había visto nunca. Porque siempre que compré online. Me llegaba la versión anterior. Me encantó. Recuerden que el aroma de maracuyá. Es relajante. Está recomendado como para. Para una rutina nocturna. ¿No? Después del baño. Con todos los productos que hay. El jabón. El jabón líquido. El exfoliante. El plavada. La hidratante. La pulpa. Y el perfume. Te pones todo eso. Y dormís. Como un bebé. Divina. Este era el primer premio. Y la del segundo premio. Era por pasar. Cinco estuches diferentes. Cinco kits diferentes. Teníamos para elegir. O unos productos de. Todo día. De. Hojas de limón. Y guanábana. Creo que era el hidratante grande. Los jabones. Y la cremita para pies. O. Podíamos optar por. El. Frescor nuevo. El. Lish Pink. Que yo lo tengo. Creo que les mostré. O les hice una. Pequeña reseña. En otro video. Que es este. Nuevo. Que es así. Rosadito. Súper lindo. Y es. Riquísimo. Es el que estoy usando yo ahora. En mi día a día. Para ir a trabajar. Lo amo. Me lo elogian un montón. Es dulzón. Pero no empalagoso para nada. Tiene como. Un aroma medio. Difícil de describir. Que es precisamente. El. Lish Pink. Que es como. La canela. Amazónica. Pero no es tan fuerte. Ni invasivo. Como la canela. Tiene un secado. Muy rico. Y duradero. Tiene un secado. Muy rico. Y dura muchísimo. En la piel. Muchísimo. Para hacer un frescor. Es de los que yo tuve. El que más dura. El que más se siente. La verdad. Es un 10. Y no sé si se dieron cuenta. Combina conmelo. Riquísimo. Este a la venta también. Y después. Bueno. Les voy a mostrar esto. Es menester que se los muestre. Estas son las muestras. Que me vinieron. A mi hija. Le gusta. Separármelas todas. Me ahorro. Trabajito. Pero bueno. Me vino. Las nuevas aguas. Que cambian de. Cambian de formato. Las botellitas. A mi. La verdad que las anteriores. Me encantaban. Estas no tanto. Me parecen media vintage. Pero bueno. Me mandaron. De estos tres. Las de jabuticaba. Cítricos. Y lirio. Lirio es nueva. Si. Jabuticaba y cítricos. Ya estaba. Con el formato anterior. Pero lirio es nuevo. Así que las voy a probar. Las tiras que me mandaron eran tres de cada una. Yo les estoy mostrando. Porque bueno. Ya les digo. A mi hija le gusta separármelas. Ahí llegó mi hija. No sé si la escuchan. Ay. Me gusta. Ay. Qué rico. Ay. Es muy rico. Me hace acordar un poco al aguas de carambola. Que lo tengo y me encanta. Ay. Qué rico. Riquísimo. Me encantó. Me encantó. Es floral. Súper floral. Dulce floral. Fresquito. Ay. Qué rico. Bueno. Recuerden que las aguas son colonias. ¿Sí? Son colonias. Te las pones. Y al ratito ya no te las estás sintiendo. Por eso vienen sin atomizador. Para que te pongas con ganas. ¿No? Con entusiasmo. Y después, bueno. Si querés le podés comprar la válvula. Yo la compré. Me arrepiento. Me gustaba más tirarme así. Empaparme en el aguas de carambola. Que es el que estoy usando. Ay. Me encantó. Muy rico. Bueno. Después me mandaron muestras del esencial femenino y masculino. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Porque vieron que se renovaron las botellas de los esencial. Pero de los UD. De los azules. No se habían renovado las botellitas. Ahora las renovaron y entonces nos mandaron muestras del femenino y masculino que van a salir en promo en el ciclo 14A, me parece. También me mandaron estos tarjetones. Con los dos discos. Muy lindos. Para entregarle a los clientes. Y me mandaron también dos tiras de tres. Así. Del Omen Potence. Que también va a estar en promo próximamente. Muy rico. Muy rico este perfume. Va como piña. A mí los esencial. Muchos no me gustan. El femenino casi nada. El masculino un poco más. Bueno. Después tengo la otra caja que es más chiquita. Este es el segundo pedido que tuve que pasar. Porque bueno. Me siguieron. Miren que insistí. 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 Que era hasta el 9. Hasta el 9. Hasta el 9. Hasta el 9 a las 12 ponía. Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Me llegaron pedidos al mediodía del día 9. Y bueno. La verdad es que. Fue una cuestión de no querer. Este. Quedar mal con las clientas. Y obviamente. Este. No perder la venta. Hice un segundo pedido. Al que le tuve que agregar. Algo más. Porque no llegaba a los 50 puntos mínimos. Lo que me pidieron fue. Este kit. Quiero alejar un poco de la luz. Que es el Body Splash. De algodón. Que venía con su jabón. Que miren lo que es. La cajita. Una ternura. Esta cajita. Está cerrada. No la puedo abrir. El Body Splash. Si se los puedo mostrar. El Body Splash. Es de algodón. Suave. Confortable. Con notas florales. Dice. Yo. Tengo uno. En stock. En otro kit. Que tengo este. Con la cremita de manos. Y. Yo. El aroma que le siento. Es a ropa limpia. Es como. A lo olor a suavizante. Es olor a limpio. Es rico. Es rico. Para los que no. Les gusta tanto. El aroma tan dulce. O algo tan. Invasivo. Como el de cereza y avellanas. Por ejemplo. La verdad que me gustó mucho. Después. Me encargaron. Otro kit. Kayak. Completo. Si. Estos son los dos. Kits. Que me encargaron. Y yo. Agregué. Dije. Bueno. Ya que tengo que agregar. Me voy a ir a un clásico. A algo que sé que va a salir. Que se va a vender. Y que yo sé vender. Porque es mi favorito. Que es el. Humo rojo. Amor. De mi vida. Amor por el humo rojo. Y venía con su. Este. Con su cremita. De manos. De 50 ml. Súper linda. Yo tengo la. La más grande. La que es corporal. Es lo que es. Ay. Que tan tierna. Linda. Saben que. La perfumación. Dura mucho más. Si la piel está. Previamente hidratada. Y si la hidratamos. Con. Algo que tenga. La misma fragancia. Potenciamos. Mucho más. El aroma. Y la duración. ¿Sí? Así que. Este kit. Está. En. Esto. Bueno. Y. Y. Por. Por. Llegar a los puntos. Creo que eran 120 puntos. Tenía. Más. Franja de premio. Que era como la continuación. De ese primer kit. De hojas de limón y guanábana. Que bueno. Yo me lo reemplacé por el Lish Pink. Porque hojas de limón y guanábana. No lo vendo tan bien. Ehm. Y. La segunda parte. Era. El body splash. De hojas de limón y guanábana. Que. Es muy rico. La verdad que. Me sorprendió. Es riquísimo. Es. Bueno. Obviamente. Cítrico. Fresquito. Para el verano. Me pareció. Súper lindo. Y. Esto. Miren que grande que es. Es un gel. Crema. Detox. Esto es. Reemplazaría la hidratación. ¿No? Después del baño. Pero es detox. Ay. No sé si se ve bien. Porque el aro. Está un poco fuerte. Pero es súper grande. 200 ml. Este. Así que bueno. Esto también. Voy a ver si lo pongo en kit. Creo que tengo una cajita de jabones. Ahora les voy a mostrar. Este. Me encantó. Y venía el repuesto. De la crema grande. Que venía en la primer franja. Que yo no me pedí. Y me mandaron. Se ve que no había más de hojas de limón. Y me mandaron el de. Frambuesa. Y pimienta rosa. Lo cual. Me copa. Porque no quería tener todo. De hojas de limón y guanábana. Así que. Acá tengo un repuesto. También a la venta. Bueno. Esos fueron mis pedidos de madres. Tengo que pasar ahora. El. Pedido de. Ciclo. Que voy a ver si quedó todavía algún kit lindo. Y lo voy a comprar también. Bien. Y acá les paso a mostrar. Un pedido online. Que hice. Aprovechando. Ahora no recuerdo qué cupón. Pero algún cupón copado. Que salió la semana pasada. Para reponer un poco esto. Porque. Hice una compra. Ahora. Hace dos meses. Y. Prácticamente no me quedó nada. Yo había comprado pensando. En el día del amigo. Y en el día de la madre. Ya adelantándome al día de la madre. Y. La verdad es que. Voló. Me quedó muy poquito. Así que bueno. Hice una compra. De lo más básico. De lo que más me piden. Este. Hay un tema con los. Productos Naturé. No están entrando. Están muy difícil de conseguir. Enganché en la página. Había. Pedí el. Shampoo. Y el acondicionador. Del que haya. Yo uso para mi nena. El de rulos. Pero el de rulos no había. Así que compré el de cabello liso. Da igual. Y había comprado. Dos. Repuestos del shampoo. Y uno del acondicionador. Cuestión que me mandaron. Los dos. Regulares. Del shampoo. No me sirve. Porque yo ya tengo el envase. Del de ella. Así que bueno. Me quedé con uno. Y el otro. Lo canjeé con una consultora. Así que bueno. Solo me quedó. El acondicionador. Que no sé si lo voy a poner a la venta. O me lo guardo para mi nena. Porque. Son riquísimos. Les dejan el pelo divino. Divino. Brilloso. Con perfumito. Re rico. Después compré esto. Que estaba en promo. Sigue en promo en la página. Pero además está en promo en la revista. Son los repuestos de plant. De revitalización post química. Si te hiciste alisado. Permanente. De coloración. Tintura. Cualquier tratamiento químico. Tenemos estos. Además de los Lumina. ¿No? Pero tenemos estos. La verdad es que. Yo mucho. Para cabellos. No suelo tener. En stock. Así que dije. Bueno. Ya que estaban en promo. Voy a probar. A ver si salen. Compré. Shampoo. Agondicionador. Y máscara. Bueno. Después compré. Jaboncitos. Porque también. Volaron. No me pueden faltar. En el stock. Compré uno de. Hojas de limón. Y guanábana. Esto. Todo esto que les voy a mostrar. Creo que fueron dos pedidos diferentes. Hojas de limón. Y guanábana. Salvia. Y romero. Avellana. Y casis. Que está. Toda la línea. Avellana y casis. Está en promo. Ahora. En el ciclo 13. La crema grande. Los jabones. Y nada más. No hay nada más. Solo esas dos cosas. Están en promo. Por separado. Y en kit. Y compré esta. Que es el formato. Anterior. De la cajita. Los jabones son iguales. Pero como la cajita es diferente. En la tienda. Está mucho más barato. Que las otras. Así que. Siempre que hago algún pedido. Pum. Me agrego alguna. Porque. Este. A mis clientes. Mucho no les importa. Que la caja sea diferente. Aparte. También a veces. Los uso. Por separado. Para agregar algún kit. Y voy viendo. No me pueden faltar. Los jabones. Sobre todo los tododía. Agregue. Este. Este. Una cajita de jaboncitos de Tucumán. Como los amo. Amo. Ya había pedido. Yo me encargué la línea. Este. Cuando salió. En promo. Me compré la hidratante corporal. La de manos. Y una caja de jabones. Pero los jabones. Me los arrebataron. Por esto. Porque abrís la caja y se siente este aroma espectacular Son riquísimos Tenés dos exfoliantes y dos cremosos El aroma que tiene esto no les puedo explicar Así que compré una con intención de venderla Pero también con un poco de intención de quedármela Ya veremos También compré para reposición desodorantes Colón de todo día Esos son los anti manchas, invisibles, unisex El aroma es un aroma completamente unisex, muy rico Porque había comprado en el ciclo anterior Una promo que comprando cuatro tenías un 25% de descuento Me compré cuatro y volaron los cuatro Así que bueno Voy a reponer, no me pueden faltar Compré dos pulpitas de manos de Tucumá Las de 40 Para sumar ahí a mi stock de pulpas de 40 Ay, tan linda Tan linda y tan rica Yo la estoy usando La que me compré para mí Y la amo, la amo fuerte O sea, es sin duda mi preferida Espero el momento de llegar a casi ponerme la cremita Porque bueno, durante el día andando en la calle no me pongo Porque con el alcohol se hace una cosa horrenda Pero espero el momento de llegar a casi ponerme Porque es una experiencia sensorial Con ese aroma que tiene para mí Este es un aroma espectacular Y veo otras consultoras que dicen Que tiene un aroma muy suave Para mí no es para nada suave Pero se ve que se une el olfato de cada uno Se la di a probar a mi marido Le gustó tanto que se pidió una para él Y bueno, dije no, no me pueden faltar estas nuevas Tucumá Son riquísimas Y les digo que enseguida noté un cambio Más allá de la hidratación Un cambio como en la textura de la piel Venía notando como ciertas arruguitas en las manos Y se me están yendo Así que lo del antiseñales es posta Yo estoy usando la corporal también Pero ahí ya, bueno Supongo que con el tiempo iré viendo el cambio Si es que se produce Imagino que sí Después me compré Esta sí, me la compré para mí Este es el formato viejo De la hidratante para pies De castaña Que la vengo usando Y me viene dando buenos resultados Previamente había usado la de Ucuba Para los pies Porque mis pies son tremendamente secos Tremendo Que se me hacen esas costras feas Con la de Ucuba Como que los rescaté Perdón Los rescaté con la de Ucuba Y con la de castaña Los estoy manteniendo Súper bien Vamos a ver ahora en verano Cuando empieza el calor Empiezan a estar En la intemperie Los pies Y ahí se empiezan a poner Grosos Heavy El asunto Después pedí este kit Este kit De la línea Omen Sí Ya tengo uno en stock Pero es diferente Así que bueno Para tener otra opción Me pedí este Sonreí porque Pensé en sacarme una foto Y no me la saqué Y sonreí como Bueno Bueno Uno es un desodorante Y es un hidratante corporal Desodorante ¿No? Dice desodorante Porque perfuma No es porque Sea un desodorante Me encanta Que abrís la caja Y ya se le siente El olor al perfume Omen Clásico Que es tan rico Es así Es de 125 ml Está buena para Los hombres Se están empezando Cada vez a Ocupar más también De hidratarse el cuerpo Me encanta eso Y está bueno Para los brazos Los codos Que se quieran poner Obvio ¿No? Pero El cuerpo del hombre Por ahí no necesita Tanta hidratación Es un poco más Suele tener más Más sebo Después está Bueno El posbarba Y la crema Para barbear Ay el olorcito Esto Nada Esto se va a ir así En kit Tengo otro kit Similar Publicado Pero En vez de esto Tengo el desodorante Rolón También de la línea Me estoy empezando A ocupar Un poco más De tener Esto Masculino También Y por último Me encanta Me pedí Este Ya pensando En el premio Del Del showroom De madres Porque la verdad Es que no tenía Nada de De maracuyá Así Para perfumación Digamos Y me pedí Esto Que es tan Tierno Este es Uy Este es el de 75ml De maracuyá Es una preciosura Amo Me encanta Todo lo que es mini A mi La cajita Todo Viene sin celofán Y un Cartón Bastante Bastante Grueso Y duro Amo Me encanté Me encantó Me encantó Este No sé si todos Vienen en el formato De 75ml Pero si vienen Voy a empezar a comprar Porque está bueno Es una manera De acercar al cliente A una fragancia Sin que se tenga Que comprarla grande Y por ahí No le gusta Yo igual lo que hago Es pegarle acá La muestrita Si tengo Para que Bueno Lo sientan Este Y bueno Y mi idea Era Hacer un kit Así Que divino Me encanta Me encanta hacer kits Esto se los había contado Se los había contado En otro video Se cayó Estamos bien Estamos bien Me había contado En otro video Que al final Nunca pude subir Porque salió todo mal Que me encanta Armar kits Me encanta Armar kits Y suelo armarlos Siempre con La misma fragancia La misma cosa Bueno Ahora me estoy animando Un poco a mezclar Porque bueno Está bueno también Que compren por ahí Una hidratante De cuerpo Con una fragancia Y de manos Con otra Para que conozcan Dos en simultáneo Y bueno Con esta comprita online Me mandaron Muestras del Kayak Oceano Que ya creo que Si les hablé En otra En otro video Y más Esencial Femenino Así que bien Tenía muchas muestras Para darle a mis clientas Porque se me habían terminado Y por último Este bebé Este bebito Que lo compré Así Leyendo Este reseña En la página Fragmática Fragmática Esa página De gente Muy fanática De los perfumes Como yo Leí la reseña Y dijo Lo voy a probar Si no me gusta Se vende Y no No se va a vender Nada Me lo voy a quedar Para mí Porque lo amé Amé fuerte Es muy rico Muy rico Es Ay A ver si tengo algo Ay Cómo Cómo me gustaría Poder explicarles Esto Estoy haciendo un cursito En la perfumería Este Sobre perfumes A ver si puedo Este Expresar un poco más Lo que siento Porque yo No No Identifico Las notas Como veo Que otros Consultadores Y gente que sabe más Yo les puedo hablar Como más Esto es Ay No Realmente me duele Pero no se los puedo No se los puedo explicar Es una fragancia Que combina Notas tropicales Vibrantes Y frescas Si Tiene algo De pitanga Pero no es igual Al pitanga Este Naranja Ni a violeta Nada que ver Es super fresco Es un poco dulce Pero un poco cítrico Obvio que es recontra Para el verano Pero me temo Que en verano No se sienta tanto Como por ahí En primavera Así que estoy esperando Que llegue la primavera El fin de semana Me lo quería poner Y al final me lo puse otro Para los días Que hace un poquito de calor Pero no tanto Porque con el calor fuerte Me parece que se van a A esfumar mucho Las moléculas Y se va a dejar de sentir Pero no es un perfume Para el frío tampoco Porque es super tropical Amé O sea Está en la tienda Súper económico Creo que está A 1400 pesos Les voy a dejar Abajo El link A mi tienda Si quieren comprar Está este Se los recontra Recomiendo Si les gusta el pitanga Si les gustan los aromas Frescos Frutales Un poco dulces Pero no Zarpado Se los recontra Recomiendo Y yo la otra vez Que me lo probé Me duró muchísimo El aroma Muchísimo Muchísimo Me recontra Sorprendía también Así que bueno Se los recontra Recomiendo Así que bueno Eso es todo En unos días Voy a hacer el pedido Del ciclo 13 Así que seguramente Esté subiendo Ese unboxing también Y si me llegaron Hasta acá Les agradezco mucho Por verme Les pido que Si quieren suscribirse Si quieren activar La campanita Si quieren dar un like Si quieren dejar un comentario Bienvenido sea Les voy a dejar Mi Instagram Por acá Aunque no estoy muy activa En las redes Estoy medio enojada Con Instagram Pero bueno Eso ha sido todo Muchas gracias Y nos vemos La próxima Chau 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 Chau